En la práctica de fútbol que realizó este miércoles el técnico de Oriente definió su equipo titular colocando a Guillermo Vizcarra en el arco, cuatro debutantes en el fondo y manteniendo la línea táctica que había ensayado días antes con un solo delantero pero con tres volantes de creación con mucha llegada al área rival Sí, estamos probando así porque tenemos volantes que llegan como delanteros Los refineros contrataron al joven volante de contención ex-blooming Cristian Paul Arano Me permiten llegar al equipo Oriente también con mucha confianza Al enterarse que Miguel Mercado se volvió de Oruro y rescindirá con San José Oriente puso sus ojos en el arquero cruceño Mauricio Soli ensayó un posible equipo titular para el fin de semana Lo hizo con Suárez en el arco, Bochino, Duarte, Hurtado y Sampieri en defensa El medio con Alemán, Carrasco, Di Stéfano y Rivero, adelante Andaveris y Pinedo Es el primer partido de este semestre, se va a jugar con mucha intensidad, con muchas ganas José Lito Vaca y Maximiliano Ortiz se sumaron a Roli Cejas y Luis Enrique Hurtado por lesión Ya se están terminando los días de la pretemporada, los días más duros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!